Música Ondea la bandera de la patria envolviendo este predio del monumento a la batalla de Salta con inusitado esplendor parece querer abrazarnos a todos con aliento de madre en este tiempo del bicentenario de nuestra nación aquí recibió su bautismo de fuego en la batalla hace casi 200 años aquí en palabras del general Belgrano el primer soldado de la patria el Dios de los ejércitos nos ha echado su bendición la causa de nuestra libertad e independencia se ha asegurado a esfuerzos de mis bravos compañeros de armas así dice el general Belgrano hoy estamos todos nosotros en este mismo lugar ante el señor Jesucristo el señor del milagro el señor de la historia y ante María del milagro la mujer fuerte del evangelio la madre capaz de jugarse enteramente por el pueblo de su hijo el amor a la patria se tiñe del celeste y blanco quizás de otro modo pero con pasión capaz de despertar amor y servicio será la camiseta que llevan adultos niños y jóvenes en los eventos deportivos será quizás la escarapela que prendida del pecho nos anima será la bandera que acompaña la vida de nuestras escuelas y edificios públicos desde la Quiaca hasta la Antártida se trata del mismo sentimiento agradecido por el don de esta tierra y de su historia que necesita traducirse en un compromiso real sostenido generoso lo que el general Belgrano llamaba la causa de nuestra libertad e independencia hoy se llama la causa del hombre de todo el hombre desde su concepción en el seno de la madre hasta su final en la tierra se llama causa de la dignidad de las personas de la libertad solidaria de la justicia de la amistad social el horizonte es el mismo el hombre y sosteniéndolo la nación comunidades, fraternidades llamada a cuidar y promover la dignidad de las personas cuidando el bien común hoy estamos aquí reunidos Jesucristo y su iglesia su pueblo al que le ha regalado a María como madre nos une la fe en Cristo Jesús en quien reconocemos al Mesías como lo hizo Pedro y con Pedro el mismo Señor nos formula la pregunta a ti y a mí querido hermano querida hermana ¿quién dices que soy? digámosle también nosotros tú eres el Mesías Dios de Dios luz de luz creemos en ti Jesucristo hijo del Padre nacido de María la Virgen tú eres el que ha muerto ha resucitado y ha sido exaltado y todo esto por nosotros por mí tú tienes que ver con lo profundo de nuestra vida con lo decisivo tu muerte es la declaración de amor de Dios por nosotros una declaración definitiva plena cuando todavía éramos débiles Cristo murió por nosotros ¿quién podrá entonces separarnos de tu amor? tu resurrección nos dice que eres el Cordero Pascual en el que renace la vida y la historia como en la Pascua de cada año renace tu pueblo a la libertad tu exaltación a la derecha del Padre nos avisa que algo nuestro está en el seno mismo de Dios y nos despierta cada día a obrar con grandeza venciendo mezquindades orgullos vanos tentaciones adictivas del poder que corrompe estar de ti Señor del milagro y de la historia es estar delante de quien confiere libertad e impone responsabilidad porque tú no buscaste complacencias porque te haces presente en la fe que transforma lo ordinario y no en el éxtasis que nos evade en un espiritualismo sin compromiso ni cohesión social tu misterio se prolonga en el hoy de tu iglesia la que se asienta en Pedro y en sus apóstoles la que confesamos una santa católica y apostólica nuestra vida y nuestra historia quieren necesitan ser iluminadas por ti por eso queremos conocerte y conocer cuál ha sido tu relación con la vida con la familia con la patria para poder actuar desde la fe que recibimos en el bautismo y ser sal de la tierra y luz del mundo queremos mostrar nuestra fe en las obras de cada día Señor Jesús tú eres el buen pastor que quieres comunicarnos su vida y ponerse al servicio de la vida por ello te acercas al ciego del camino sanas a los enfermos alimentas al pueblo que tiene hambre liberas al endemoniado dignificas a la mujer samaritana reconoces la dignidad del niño tu respeto y amor se dirige a todo hombre al leproso y al borracho a la mujer prostituida y al marginal despreciado al extranjero ignorado y al ciudadano reconocido invitas a tus discípulos a amar al enemigo y a reconciliarse a optar por los pobres y a dar la vida por los amigos y todo esto lo sigues haciendo hoy en tu palabra y en tus sacramentos en la eucaristía que nos convoca y nos alimenta y convierte nuestra existencia en una misa prolongada mirándote señor experimentamos tu invitación a ampliar los horizontes y a descubrir la vida en su profundo valor abrazando el trabajo el esfuerzo y la cruz cotidiana que le da el sabor de la entrega que nos ayuda a progresar sin ser esclavos del acumular porque la vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento que mezquinas aparecen a la luz de tu rostro las propuestas legales que ignoran la voz del niño que está creciendo en el seno materno y de las personas que se encuentran en el ocaso de sus vidas que injustas son la liberalización y la banalización de las prácticas abortivas de la eutanasia de la manipulación genética y embronaria y de todo atentado contra la dignidad y la vida del ser humano que inmadura es una sociedad que mira hacia otro lado cuando a la vera de las calles de nuestras periferias yacen tendidos jóvenes drogados vencidos que irresponsable es la propuesta que pretende ignorar las limitaciones que conllevan la falta de respeto a la naturaleza en la aceptación de la propia sexualidad que mezquina es una cultura que solo ven el hombre al consumidor y lo consume danos luz y valor para ser servidores de la vida bendice especialmente a los matrimonios que luchan por recibir a sus hijos y educarlos y aquellos esposos que agrandan su corazón y deciden adoptar un niño para construir con él un hogar señor tú eres familia naciste y creciste en el seno de una familia y nos reúnes en tu iglesia que es familia te contemplamos te contemplamos creciendo obedeciendo a tus padres capaz de aprender de ellos a trabajar a servir a rezar como hijo de Israel te contemplamos joven entregado a tu pueblo y a la humanidad enseñando y haciendo el bien invitando a tu madre a ser madre de tu nueva familia en la aceptación gozosa de la voluntad del padre te contemplamos en la madurez de tu entrega en la cruz confiando en la iglesia que está naciendo de la misma a tu madre y todo esto lo vives hoy en cada familia cristiana que nacida en el sacramento del matrimonio está llamada a ser testigo del amor profundo del padre y del hijo y del espíritu santo en la fidelidad en el respeto mutuo entre sus miembros en la capacidad de cultivar y sostener vínculos sanos en la audacia de ser generosa con la vida en el compromiso de una solidaridad efectiva con los más pobres con los necesitados con los excluidos que corta parece la mirada de una sociedad que ignora a la familia como un bien humano y humanizante cuanto necesitamos que nuestros legisladores sean creativos a la hora de pensar leyes que sostengan y promuevan las familias según el proyecto de Dios señor que todas las familias encuentren en la iglesia una casa que fortalezca a cada hogar por último señor tú has amado a tu patria déjanos contemplarte pagando tus impuestos haciéndote cargo del bien de todos como un ciudadano justo en tus actitudes y en tus acciones permítenos aprender de ti que llorando sobre Jerusalén dividida y frágil nos invitas a descubrir cómo la vida social debe ser cultivada desde la amistad social que incluye aceptando diferencias y promoviendo el bien común enséñanos desde el madero de tu cruz a considerar al mundo como patria en la que la persona humana representa el fin último porque la sociedad está ordenada a ella el amor se traduce en responsabilidad por el otro en hacerse cargo del otro al renovar el pacto de fidelidad ayúdanos a descubrir cómo la vida social está tejida sobre muchos pactos que nos comprometen cada día el pacto de nuestro trabajo y de la justicia en realizarlo y retribuirlo el pacto que sostiene la vida de familia el pacto entre el ciudadano y el gobernante que recibe la confianza de un voto y que compromete la generosidad de un servicio veraz creativo cuidador del bien común el pacto de esta generación con las que vienen en el cuidado del medio ambiente y de los vínculos humanos el pacto del respeto a la palabra dada y a la dignidad de todos el pacto del compromiso legislativo de cuidar al ser humano desde la concepción hasta su muerte natural que al renovar el pacto contigo renovemos todos los pactos que revitalizan la vida social cultural y política de nuestra patria porque marcan la trama de su vida social queridos hermanos todos contemplando en esta tarde las imágenes del señor y de la virgen del milagro vuelvo a recordar la figura señera de Belgrano la asamblea del año 13 le otorgó como premio por los triunfos de Tucumán y Salta 40 mil pesos que el general destinó a la fundación de cuatro escuelas públicas en Tucumán Santiago del Estero Jujuy y Tarija redactó un reglamento cuyo artículo 18 dice así el maestro procurará con su conducta y en todas sus expresiones y maneras inspirar a sus alumnos amor al orden respeto a la religión moderación y dulzura en el trato sentimientos de honor amor a la virtud y a la ciencia horror al vicio inclinación al trabajo despego del interés desprecio de todo lo que diga profusión y lujo en el comer vestir y demás necesidades de la vida y un espíritu nacional que le haga preferir el bien público al privado quiero honrar a los maestros pero quiero también pedirles a todos que pensemos si no convendría que lo escuchemos todos si es que estamos dispuestos a hacernos cargo de los demás Ave María Purísima el pecado conseguir hermanos ¡Gracias!